Cambiando el simbio otra vez No, no, no Temita del Duque Eto Que nos lo habéis pedido bastante Y hemos dicho, pues vamos a darle Porque el Duque lo suele hacer bien No suele fallar, la verdad Subimos hace nada, además de mi remix Lleva buenas visitas Si no lo habéis visto Lo dejo por aquí, Iner Por aquí, por aquí El tema nos gustó más de lo que esperábamos Así que vamos a darle, vamos a darle El Duque iba a sacar el disco en Na, ¿no? Si, de hecho creo que es un adelanto del disco Chico Estrella con Asan y... Y Yesan Cuidado Duca Dopamina Dena, Sharaoud Pasoff Un gordo Que muy fan Que muy fan del Duque Tres ya Pasar a Sharaoud ¿Qué? Dos subió al... Llegando el sol, baby I'm a starboy No Aprendí a volar, ya no me caigo Got my BBS Me encanta el sonido de fondo rollo Mario Bros. cogiendo la moneda Muy fachero, de marco Muy fachero con el Maserati Y en el acantilado ahí. El disco de la guitarra rica es... Ah, guapísimo. Eso es medio beat. Sí. Cosa me starboard, cosa me starboard. Soy muy caro como Kiki. Pegajoso como Sticky. Con club hack, quemando Kifi. Soy la Conan como Wifi. Soy la cara de mi city. Lo sabe el que dice Pretty. 0800 en el pinky. 8-0, meto drifting. Mucho brillo, mucho blingling. Te iba a decir, te juro que te iba a decir al principio. Es un poco Sticky, hermano. Y pegajoso como Sticky. Y ha dicho, pegajoso como Sticky. Sticky, para los que no lo sepáis, es un artista español. Supongo que lo sabréis. Porque tiene temas con el Duki y todo. Sí, pero yo que sé, gordo. Igual hay gente que no. Un artista español, eh... Top... Increíble. Top 10, fácil. Si no lo conocéis, estáis un poco... Sticky significa pegajoso y... Claro. Y pegajoso. Sacó un disco que se llama Pegajosos Aventuras. Y es durísimo. No, esta guapo. No, ya está guapo ¡Muy ya! ¡Muy ya! ¡Muy ya! ¡Aprendí a volar, ya no me caigo! ¡Got my B.B.E. siempre brillando! ¡Cosa me Starboy, cosa me Starboy! ¡Aca en cuando se me sube, ya estoy solo que a mi nube, doble cookie, mi perfume y mi firme, el auto de Dunia! ¡Guante blanco! ¿Has dicho en auto-tune? No lo sé, pero me ha molado el cambio que ha hecho de Flow, porque lo podía haber repetido, pero ahora lo ha cambiado y tal. La intro esa, el estribillo de rollo, a ma Starboy, ¿no? Pero la intro de, quiero parar el mundo y dejar mi huella, eso es súper pegadizo, eso es súper pegadizo y está guapísimo, boludo. ¡Estrecha! Doble cookie, mi perfume y mi firme, el auto-tune, ya. Guantes blancos, algo impune, no hay tal virus, soy inmune. ¡Oh! ¡Oh! ¡Muy duro! Sería increíble, boludo, mira. ¡Oh! 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 ¡Oh!